¡La orca! Hola, amigos. Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. ¡Mira mi grabadora digital de voz, Hero! ¡Estoy grabando el canto de las aves! ¿Escuchas eso? Ese fue el primer canto que grabé. Creo que es un gorrión. ¡Vayamos a grabar más aves! ¡Escucha! ¡Es otra ave! ¡Qué hermosa canción está cantando! ¿Oíste eso, Hero? Jamás había escuchado ese sonido. ¿Qué ave lo habrá hecho? ¡Vamos a investigar! ¿Qué pasa, Hero? ¡Wow! ¡Hola, exploradores junior! ¡Explorador Rocky! ¿Qué estás haciendo aquí? Rescaté a esta orca. Y justo ahora voy al mar a liberarla. Tal vez los exploradores quieran acompañarme. Nos encantaría, explorador Rocky. Sorprendamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. Tomemos una foto de la orca y se la enviamos. ¡Hola, Katie! ¿Qué encontraste? Hola, Leo. Parece que las orcas también se llaman ballenas asesinas, aunque están más emparentadas con los delfines que con las ballenas. La gente también les llama lobos del mar, porque las orcas cacen en grupo, igual que los lobos. Las orcas se encuentran en todos los océanos del mundo. Las orcas de distintos lugares comen cosas diferentes. Algunas comen peces, otras prefieren calamares y otras comen focas o tiburones. La orca que el explorador Rocky rescató es de Nueva Zelanda. Y las orcas de ahí casi siempre comen tiburones y mantarrayas. Las orcas de Nueva Zelanda están en peligro, porque solo quedan menos de 200 ejemplares. Tal vez es por eso que el explorador Rocky la llevará a su casa. Estoy emocionado de acompañar al explorador Rocky y llevar a la orca. Acompáñenos. Sí, andando. Te veo abajo. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Miren, hay algo en la playa. Es una orca. ¡Oh, no! Tenemos que actuar rápido o va a morir. Ya le informé a los rescatistas de ballenas. Tienen el equipo para regresar a las ballenas y orcas encalladas de vuelta al mar. ¿Entonces tenemos que esperarlos? Tomará mucho tiempo para que los rescatistas lleguen. ¿Ustedes trajeron palas? ¡Claro que sí! ¡Bien! Cavaremos un agujero debajo de sus aletas para que pueda moverlas. ¡Sí, explorador Rocky! Así de hondo, explorador Rocky. ¡Sí! ¡Muy bien, Leo! Ahora tenemos que llenar los agujeros con agua de mar. ¡Tomen! Usen estos baldes. De acuerdo, explorador Rocky. ¡Excelente, exploradores Junior! Ahora tenemos que cubrir a la horca con mantas mojadas para mantenerla húmeda y fresca. Nosotros mojaremos las mantas, explorador Rocky. Ahora, pondremos agua sobre las mantas para mantenerlas mojadas. Solo hay que tener cuidado de no meter agua en el respiradero de la horca porque justo por ahí respira. ¡Sí, explorador Rocky! Rocky, el equipo de rescate llegó. ¡Bien! Ellos se encargarán de esta horca. Continuemos nuestra tarea de encontrarle una casa a la otra horca. ¡Lo logramos! ¡La horca ya tiene hogar! ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurraaa! El explorador Rocky rescató una horca en cautiverio. ¡Aprendimos que las horcas necesitan vivir libres en el mar! ¡Acompañamos al explorador Rocky y regresamos la horca al mar! ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡Si, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!